¡Haló! ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás? ¡Sorpresa! ¿Vienes a sustituir a Lupita o qué onda? No, amor. Nadie sustituye a nadie. Vengo a traerte a un artista. Eduardo Soto, Pepe, para ti. Gracias. Pásamelo. Venga, venga. Eduardo Soto. ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué onda, morro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme aquí. No, hombre, con mucho gusto. Andábamos aquí, ahora sí. Estaba dando así como paniqueado de que cuando iba a cruzar para acá en la mira, ahí me tuvieron como unas ocho horas o diez ahí retenido. ¡Ay, güey! ¿Tienes cara de que venías a chambear o qué pedo? Pues yo creo de malandrón. Acá decían que la movía, que era narco, que era terrorista, o sea cuánto me andaban echando. Pero no, pues ya lo último. Yo creo, Pepe, que usted fue el que me salvó. De que me sacaron ahí de ahí. ¿Por qué? Haga de cuenta que ya cuando les, este, ya al último, ya, o sea, ya que ya estaba, de que ya estaba perdido, pues dije, no, pues es que vieron que yo, pues, me dedicaba a la música, que hacía música en mis redes, ahí checaron los videos y todo. Y ya fue que le dije, no, es que la verdad, la verdad, nomás vengo a hacer una entrevista, no, no, ¿conociste a Pepe? Le dije, ¿usted conoce a Pepe? Y le dije, no, pues sí, la verdad, sí, sí lo conozco. Que dice, era como latino, era mexicano también. Fíjate que sí me ha tocado mucha raza, que a la hora en que cruzo me conoce, por la tele, por el YouTube o la chingada, ¿sí? La gente de ahí, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, no, pues fue eso de que, no, pues sí, nomás venimos a eso y ya, y pues vengo a hablar con él y me dicen, no, pues está bien y ya, como que fue que decía, no, pues yo que nomás se dedica a la música, está todo bien y ya, pues, lo bueno que ya aquí andamos, ahora sí. Qué bueno, güey, no, pues qué chingón, bienvenido. Sí, ya, ya, ya. Si te quieres quitar el mask, adelante, que estamos ya vacunados, no sé tú, pero ya como quieras. Sí, ya, apenas. ¿Ya están vacunando a ti o en él? No, apenas voy a ir a eso también, ya. Ah, qué bueno, güey. Ya, primero Dios, que ya. Qué chingón. ¿Dónde vives tú, Eduardo? Yo vengo de Jerez, soy nacido de Jerez, Zacatecas, ahí, ahí mero. Qué ataba madre. ¿18 años tienes, güey? Tengo 18, 18 años. Estás bien morro, güey, no lo puedo creer. Qué chido, güey. Qué buena onda. Muchas gracias apenas, sí. Qué buena onda. Sí. ¿Qué te iba a decir, Eduardo? Entonces, te tuvieron ahí un ratón, ¿8 horas? 8 horas, ahí nomás esperando, pues, la gente. Yo a mí ya se me hacía raro, porque me iba a pasar, hasta cambiaban de agentes y ya la gente se la llevaban y al último día nomás casi quedó solo. Dije, como que aquí ya está algo raro, y dije, ya. A mí me llegaron hasta a sacar esposado del país, este, escoltado hasta el puto avión, y después ya hasta me saludan y te toman fotos conmigo. Sí. Así es. La vida da vueltas, la vida da vueltas. Sí, le dije, no, yo iba a ver la entrevista al rato, me hizo sufrir, la neta, ahí casi ya estaba así como que para derramar la lágrima, pero a mí me dije, voy a ver la entrevista, voy a ver que todo, todo bien. Qué buena onda, güey. Cuéntame, cabrón, qué onda con tu música, qué rollo, qué puedes, cómo te identificas, cómo, cómo, sí, exactamente, cómo identificas tu música, con quién te relacionas, qué pedo. Pues, mi música, más que nada son cosas, o sea, son cosas reales, son, yo nomás transmito lo que siento, lo que, son cosas que me van pasando, a veces, es el rollo esto como es sad, pues, como cosas que, que en realidad, pues, uno siente, que le va pasando, y nada, las transmito a la gente, este, ese rollo, y, 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 pues, de artistas así, pues, siempre he estado así, como, a mí me gusta de todo, música, yo siempre he hecho música, música, me gusta un chorro de, 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 diferentes. Sí, de todo, de rap, me gusta trap, me gusta regional, me gusta, este, así, baladas, así, todo, pues, entonces, yo creo que. Ha estado pasando eso, yo creo que las nuevas generaciones, ya no vienen con esa, onda entre clasista, y, no sé, como prejuicios, hacia ciertos géneros musicales, sí, y, están de alguna manera, haciendo fusiones, y aceptando, muchas cosas, porque antes, dependía de en qué colonia vivías, para qué música escuchabas, no, o sea, este, como que definitivamente, se ha abierto más, para saber que hay cosas, buenas, en todos lados, ¿no? En todos los géneros, te puedes encontrar cosas, que tengan, que, que, digamos, pues, que sí lleguen, que estén honestas, y que estén bien hechas, lo mismo, como dices, puede ser en el trap, en el rap, en lo regional, en el pop, en el rock, pues, en todo, en todo, en todo, pues, sí, tratar de, pues, de abrirse más, tratar de, de hacer, no encasillarse nada más, en un género, pues, tratar de, pues, música, música, hacer lo que, lo que uno le gusta hacer, y, pues, ya, transmitir a la gente, eso. Qué chingón, ¿te puedes echar unas rolas o qué? Sí, cómo no. Fierro. Eduardo, la pregunta que siempre hago, ¿cómo nace en ti la inquietud de la música? ¿Viene de parte de tu familia? ¿Genéticamente está ahí? ¿O tú lo viste? ¿Te rodeabas de músicos como estabas chavalo? ¿Más chavalo, pues? ¿O cómo está la cosa? No, pues, yo creo que, a lo mejor genética puede ser, pero, la neta, así como de familia, así cercana, yo soy el único, así que, que desde bien morrí, así como los, ocho años, tres años, o sea, desde los tres años ya estaba así como que me llamaba la atención, ya desde que, yo veía una guitarría de esas de la feria acá, a mí yo quería tocar eso y, y como que siempre traía eso, pues, como que siempre me llamó más chido la atención y desde ahí, pues, le dimos, le dimos. ¿Y cómo te conectas con Robin, con la gente de la R? pues, fíjese que, eh, ya hace, va a ser en junio del año pasado que compuse, empecé a componer, empecé a componer canciones y, y compuse una canción que se llamaba Solo Meditación, compuse varias canciones. Ah, como no, chingazo esa rola, tiene como siete millones, no sé cuántos de. Sí, ya casi los ocho millones ahí ya, y, y pues ya esa rola, nada de cuenta y nomás la subí, pues, como para mí la subí a Facebook y, como ahí para los compas, pues, así, nomás escribí lo que sentía, pues, en ese momento. Entonces, ya después fue que ahí varias páginas lo fueron compartiendo y, y fue agarrando vistas y así, y también canales de YouTube ahí la subí. Y es interesante porque mucha gente se pregunta cómo pegar, cómo hacer para estar dentro de la jugada. Sí. Tú hiciste algún tipo de marketing específico con tu canción o simplemente la subiste y la gente que tú no conocías lo empezó a compartir de buena onda. ¿Cómo fue? Sí, primero así nada más, primero le digo en Facebook, páginas y como que empezaba a agarrar un choro de compartida. Pero sin que tú supieras, o sea, lo subiste a páginas específicas o nada más tu página o cómo. Sí, primero nada más, este, yo, eh, o sea, una página de Facebook fue que yo le mandé la canción. Ah, ok. Y le dije, ahí está la canción y pues esa nomás la tenía ahí en mi perfil y, y en el canal. Y ya de ahí, ahí fue agarrando, le empezó a compartir la raza y, y también, este, en YouTube también un canal que se llama Mexicano Music, también ahí que es compa, y también la subió y, y empezó ya de pronto cien mil, doscientos mil y trescientos mil y así pues. Entonces, ¿tú no tienes ninguna conexión con la industria de la música? No. Nada. No, nada, no, yo no, fue que me contactaron así, yo creo, pues, azares del destino, escucharon mi canción también ahí, Facebook, YouTube, no sé, y, y pues ahí les gustó mi rollo, o sea, les gustó y fue así contacto directo y ya empezamos a, pues a trabajar, fue que ya me, me mandaron para acá a Los Ángeles y empezamos a hacer cosas también. Qué chingón, ¿te puedes aventar esa rolita? Sí, cómo no. Venga. Me siento solo en mi habitación, me prendo un gai y saco el humito, no tengo amigos, mejor prendo un blon, prefiero no buscarte, ahora soy yo, pongo una rola, suena codiciado, unas tumbadas también se enelvado, garganta seca como el corazón, una botella saco del colchón, me pega el sueño pero no dermo, las pesadillas las sueño vivo, mi vida es gris pero no tengo miedo, ya pasé por lo malo y por lo bueno. Muy bien. Eso ha sido. ¿Y estabas pasando por un momento como adembreo o qué onda? Sí, pues como le digo son cosas a veces que escribo lo que nomás voy sintiendo y en ese tiempo yo creo que estaba con la prepa más o menos, un primero o segundo, y así pues la neta así dura así como un tiempo de depresión así, un machín, de que no quería hacer nada, nomás estar así acostado, no, pues no me dan ganas. Y así como que no sabías como para dónde agarrar, pues es una etapa de la vida, ¿no? La edad es así, ¿no? Sí, de que no sabes pues qué hacer o a veces te desaniman cosas o problemas de familia así, pero pues ya así como que dije nada, pues a mí me gusta la música, la neta y es lo que voy a hacer y pues ya también mi mamá así como que fue la que ahí me estuvo así pues como echando aliento de que nada, pues tú no te aguites acá, o sea que me fue ánimos y así fue que como que ya compuse esta canción y nomás. ¿Sientes que te daban más ánimos que estás te reclamando? No güey, levántate huevón o algo así, o sea, era más bien como échale ganas o se mueve en pedo o acá carrilla? Nada, sí me mueve en pedo porque pues sí, ella sabía que pues sí en realidad sí estaba pasando mal, o sea que ella notaba en mí que estaba mal pues, entonces sí era así como que un buen pedo de que pues me alivianó, me alivianó chido así. Qué chingón. Dentro de la música que está pues todo el rollo urbano mexicano de ahorita, ¿qué te gusta? ¿Alemán? ¿Te gusta onda? ¿Aljera? ¿Toda esta raza? ¿O qué es lo que más? Mencionas al babo en tu rola, ¿verdad? Pero pues él es uno de los que están. Los que ya estaban, sí. Nada, pues ahorita me gusta, como le digo, más de trap, me gusta escuchar trap, machín, y también pues regional, también de todo, me gusta hasta rock, me gusta, me gusta escuchar de todo, pero sí, más, este, me gusta. ¿Y tienes un, así como que me gustaría hacer una colaboración con tal güey, o con tal morra? ¿No has pensado? No, no he pensado así, todavía así como con alguien, todavía no, pero sí, este, pues sí, sí tengo mucha gente que me ha influenciado mucho en mi música, también, en traperos, este, tengo una canción de hecho que se llama, Lil Peep, que es una canción que es para, va dedicada para él, es un trapero que falleció también, y también me influenció mucho en el estilo de la música, de todo, y pues regional, pues, que le puedo decir, pues de todo, también, este, al Camacho, este, Miguel y Miguel, está Gerardo, está la onda de la guitarra, ya bueno, Gerardo, buenísimo, ¿qué vas a lanzar? ¿Qué estás lanzando? ¿Qué es lo nuevo que nos puedes presentar, Eduardo? Lo nuevo, pues, ahorita, ando preparando, hay una rola que se llama, Cielo Triste, que también es algo que, ahí la raza me, me estaba pidiendo mucho, ahí. Están celebrando, te han hecho buena onda con esa rola. No, pues, apenas no ha salido esa rola. Ah, no ha salido para nada. No, no ha salido, nomás así, como salió un preview así, de que, tocando con el celular, pero no, y me la están pidiendo mucho, es algo nuevo, pues, que. No, no, pues, bienvenido a tocarla aquí en Pepe's Office, muchas gracias por compartirnos esta rola. Jail de Baire. Las horas son largas, mi cuello está frío, tu aroma en mi cama, y el cuarto ya está vacío, ¿por qué no me llaman? te sigo esperando, te sueño y te miro, me encuentro desesperado. las horas son largas, mi cuello está frío, tu aroma en mi cama, y el cuarto ya está vacío, ¿por qué no me llamas? te sigo esperando, te sueño y te miro, me encuentro desesperado, la lluvia no para, cierra las ventanas, el cielo está triste, se puso a llorar conmigo. perco en la mano, también un tabaco, la lloría a mi lado, y tal vez si ya no te pienso, vive tu momento, no me vio por eso, ya lo que es pasado, solamente es el recuerdo. subele al estereo, el humo al viento, manejo dormido, 120 y no me freno, yo sin por tu barrio, la miro y me acuerdo, quisiera que salgas, pero mejor le acelero, la lluvia no para, cierra las ventanas, el cielo está triste, se puso a llorar conmigo. perco en la mano, también un tabaco, la lloría a mi lado, y tal vez si ya no te pienso, vive tu momento, no me vio por eso, ya lo que es pasado, solamente es el recuerdo. Quedó chida. Entonces se llama... Cielo triste. Cielo triste. Cielo triste. En Zacatecas es un chingo de frío, ¿qué no? En Jerez también, porque yo he ido a algunas partes de Zacatecas y siempre está, dicen, como que está haciendo... Yo todas las veces que he ido, está lloviendo y frío. Sí, pues Zacatecas sí es más así, la capital pues sí es frío, casi siempre está haciendo, como que sí está nubladón, acá tristón, pero Jerez sí es más calurosón, sí sale más acá el sol, no chido. Cámara. Sí. Está bien. Oye, nunca hago este tipo de preguntas, pero como que voy a empezar a involucrar más o a preguntar más este tipo de cosas porque siento que el mundo está cambiando mucho y los jóvenes son quienes están empujando para que las cosas sean distintas más allá de la política. Tú, de los problemas del mundo, en este momento, ¿cuál crees que es el más grave? ¿Problema del mundo? ¿En general te preocupa de alguna manera, piensas en algo así, el cambio climático, la violencia, la no sé, algo así, alguna cosa que piensas que debería cambiar? Pues yo digo que sí, como del ambiente, yo siento que en contaminación y todo ese rollo, sí estamos bien jodidones de que siento que se va a acabar el mundo así, bien pronto, o sea, como no sé, siento que a nuestra generación tal vez ya nos toque algo diferente, ¿no? de por cómo estamos pues llevando pues el planeta así con toda la contaminación y ese rollo y pues sí, es algo como que me da miedo pues ese pedo. Pienso que sí es cierto, o sea, como que desde hace un chinguísimo de años se ha hablado de eso, pero ahorita como que ya se siente como que sí es de a de veras, ¿no? Sí, pues ya con todo lo que está pasando de que los, este, ¿cómo se llama? Los fenómenos naturales y cosas así, de que ya pues empieza a asustar a la raza, ahora sí, ¿piensas hacer algo musicalmente alrededor de eso? ¿Nunca has pensado en, en también darle ese sentido a tu rollo? Pues sí, la verdad, como que sí he pensado tratar de llevar mensajes así, siempre bien positivos a la raza, tratar de, pues de que, ayudar a la gente porque pues también con mis canciones me llegan muchos mensajes de que no, que gracias que por ti yo me siento identificado y yo también pasé por este momento y la neta me alivianaste de machín y gracias, sí, o sea, es lo que también uno toma de que no, pues qué chingón que gracias a canciones estás ayudando a un montón de gente, ¿no? Estás sirviendo de algo. Sí, y pues sí, pues siempre como por ese lado pues de estar, este, ayudando a la gente, de tratar de darles mensajes chidos. Buena onda. ¿El dinero para ti qué significa? ¿Qué? ¿Dinero? Nada, pues nada. No es... ¿No es algo que te interese demasiado? Nada, pues como todo eso, o sea, es algo fundamental obviamente, pues para vivir, pero no, siento que hay cosas más chingonas que el dinero, que más cosas, no sé, las personas, la familia, cosas así, siento que el dinero, pues va y viene y nada, es un papel nomás, pero pues no. No, al final es necesario, pero metiendo yo mi cuchara, eh, si no estás feliz, sin varo, con varo tampoco, o sea, no te va a cambiar completamente tu ánimo. Si estoy así, si estoy rico o pobre, no hay pedo, voy a estar feliz junto, aunque esté junto, pues a la gente que yo quiero, a la gente que me hace, pues feliz. Qué chingón, güey. Pues Eduardo, viene a toda madre, güey, platicar contigo, no sé si quieras compartirnos un pedacito de algo nuevo, o algo de antes, o alguna cosa más musicalmente, este, antes de despedirnos, güey, que nos puedes, que tienes ganas de cantarnos. Pues, no sé siquiera que le dé algo nuevo, o algo que. Pues no sé, algo que la raza que está viendo, que está esperando, ah, güey, te hubieras aventado a esta, a la chingada. Pues hay un corrido que ya está, se llama Por el Freeway, eso es un corrido con, con clave 520, y también ahí ya, pues ahí va, creo por los dos millones, creo que también ahí, está chido, se llama Por el Freeway. Unas y el verado, va pasando, va a pasear, me gustan las rutas, musiquita, bien relax, unos corriditos, grupo en vivo, pa' pistear, se escucha el sonido, quemo llanta en el boulevard, esa morra me está, viendo la quiero ya conquistar, y aunque soy cabrón, soy enamorado de corazón. Un bloncito prendo, cigarrito, pa' relajar, una cervecita, genesis, para tomar, en el leyo ando, billetitos, pa' generar, soy zacatecano, mi pueblito le he de extrañar, la velocidad, me gusta, le doy recién el Freeway, mi jefita le agrada, les cobrás, y a Dios le andamos bien. Ahí quedo por el Freeway. Por el Freeway. Sí, están en composiciones, servidor. Qué bueno onda, pues te quedo con madre, entonces la grabaste con Clave 520, ya salió el video, ya está ahí en YouTube. Sí, ya está disponible ahí, en el canal de la R Records, ahí con los de Clave, con potas ahí, con polices. Pues chingón. Bro, un gustazo que andes por acá, que hayas venido, y ojalá que te veamos tocar en vivo, pero no te hayan alguna loquera que hagamos. primero Dios, muchas gracias. y ojalá que te veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!